¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí The Chosenman Reportándose para un nuevo vídeo y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbeard Plus y estamos donde lo habíamos dejado en el anterior episodio en el cual estábamos jugando con Lilith al modo difícil, normal, por decirlo así y vencimos al Cordero, llevábamos un combo decente y fue más todo por parte del Best Friends y demás en fin, si no lo han visto tienen que verlo porque si no se va a perder, ¿qué está pasando? En fin, vamos a jugar con Eden, me lo pienso, de momento quizás juegue con Evie No, venga, vamos a jugar con Eden por cambiar un poco y ya si eso en el luego, jugamos en el siguiente, jugamos en el luego, madre mía Jugamos con Azazel, también puede ser una opción bastante atractiva y fácil, por decirlo así En fin, vamos al tema, salimos con un activo que es el ítem que tenemos La píldora que tenemos, bien, 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 eso sí que está bien, el Tear Delay, joder 17 de Tear Delay, ostras Si es que ni Keeper, loco, ni Keeper, madre mía Es que disparamos Que bien, oye, que bien Que bien, no conforme, no conforme, no conforme, con que es la versión super del pecado Encima tiene púas, o sea, hay pinchos que me están buscando por toda la habitación No conforme con eso Y no conforme con nuestro Tear Delay tampoco Joder, esto, esto, esto va a estar complicado Sin embargo, quiero, quiero marcarme la Winstreet Por lo que voy a intentar concentrarme lo más posible De momento, vamos, sí, vamos bien, más o menos Mientras no nos golpeen otra vez Todo va a estar bien dentro de lo que cabe Y es que ese Tear Delay, el problema es que tienes que acertar todas Para que por lo menos Joder, ahí, ya Cómo, joder, ya estoy jodiendo Uy, 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 uy No, no Qué suerte que fue Qué suerte que fue la púa la que me No, 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 no Por favor, no, por favor, no Vamos, no te encierres tú solo No te encierres tú solo Tranquilidad, joder 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 Cago en todo Claro, claro que sí Claro que sí Campeón Encima esta basura El otro con el que venimos Pues Pero bueno Bueno Bueno, 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 bueno Que el fuego Uy, 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 uy Uy, está jugando con mi paciencia el juego Venga, que tengo su mismo Que les voy a dar con su propia medicina Eh, joder Joder, qué rabia que me da Vaya mierda Que es que encima Encima Para sumarle a todo Sale la maldición Con eso Que yo iba a explotar la píldora Por si acaso hubiera alguna posibilidad Y Oh Ah Qué rabia Joder Joder, en serio En serio que me da mucha rabia Y lo de la envidia Vamos O sea Bien Bien Te lo gozaste ¿No? Es que Es que Es como para Romperle Es que Encima El problema No es que Me haya salido El enemigo en sí Es que Encima Me sale bajo Esas condiciones Que ya sé Que es lo que tiene Eden Que te puede salir Super OP Como te puede salir Una mierda Pero El problema Que yo tengo Es más derivado Del pecado Suena un poco No sé Es algo Que no No creí Que iba a decir El problema Que tengo Más bien Proviene del pecado En fin Hay que Hay que reírse Para no llorar Mi interior Está llorando Ahora mismo Y gritando También En plan Que destruyo Todo Pero en fin Vamos a empezar De nuevo Con calma Con tranquilidad Vamos a empezar Una nueva Winstreak Esta En esta es la que Vamos a llegar Así En la otra No me gustaba Había sido muy fácil En la anterior Y no No me había gustado Eso Si conectado Esto Parece Y con Sí que con El coso este De monstruo Podemos llegar Lejos Supongo Podemos llegar Lejos O sea Podemos llegar A la Boss Rush Por ejemplo Podríamos Si tan solo Consiguiésemos Tear Delay Sería Sería algo bonito Alguna disminución De Tear Delay Supongo Supongo Eso Lo que haría Hacer En principio Ya ves Tengo Suficientes De momento Ningún golpe Ahora es cuando Me golpean Tontamente En serio Es que ya va a pasar Ya verás O sea Me van a golpear De lo más tonto El golpe Tonto Vale Está Está tardando En llegar Vamos Muérete Compañero Compañero Enemigo mío Vamos a ver Que hay por acá La píldora Esa No era nada Muy destacable Si no la hubiera Recordado Probablemente Probablemente No sé Digo yo Quizá Vamos a explotar Esto aquí Sí Aquí sí Aquí sí Y en su interior Pues otra bomba Hemos recuperado La inversión Y en el proceso Ganado Dinero Además De otra bomba Y Un corazón de alma Ha sido Una buena inversión La verdad Ahí arriba No podría estar Y luego Aquí Aquí abajo Puede estar Me gustaría Que estuviese ahí Oh claro Solo faltaba Que me saliera El tir de delay En compensación Por la anterior partida Que llevamos Al compañero ese Que te da píldoras Y ni aún así Ni aún así Me dio Una sola Creo que Una sola Si acaso Me dio O creo que Fue otra cosa Que me lo disminuyó Pero El compañero Muy mal Se portó Dicho esto Dicho esto En la tienda Creo que no había Nada destacable No tengo Para comprarlo Pero quizá Si hubiese Algo que me interesase Pudiese buscar Exprimirlo Todo lo que pueda No No voy a abrir Eso Obviamente Obviamente Lo otro Que sí que voy a hacer Es venir Por aquí Y poner Una bombita Aquí Porque es que Es muy Suculento Es muy Tentador Eso Pero bueno Ya vemos Que nada Destacable Un par de moneditas Para la saca Y Si compañero Te llamo Luego No te preocupes Yo te llamo Y ya está Más daño Pues bien De aquí Me voy a llevar Vamos a ver ¿Cuál es nuestro objetivo? Isaac Si Va a ser Isaac Podríamos ir a Mega Satan Si También Mega Satan Ya que no me ofreces Nada muy destacable Lo voy a dejar así Como digo Voy a intentar Ir a por las llaves Con los ángeles Y así luchar Contra Mega Satan Eso espero Por lo menos A ver Vamos Antes de que ¿Qué me estás contando Compañero? Y ese salto Que estaba aquí La araña Y ha llegado Hasta el otro límite ¿Qué me estás contando Compañero? Eso Deja mucho que decir La verdad Juego Pero si tú lo dices Tú tienes toda la razón Tú no te equivocas Y tú eres El más crack El más crack A ver Otra llavecita Más Yo quisiera bombas No No sé Por decir algo Quisiera Tear delay También Ya que estamos Ya que estamos En estas Quisiera un poquito De tear delay Por ejemplo La La cebolla Triste Estaría bien Desde luego Que le agradecería Esto Sí La verdad Que sí Un aumento De daño Y te señala Donde están Las salas Secretas Y creo Las rocas Puede ser Las rocas Con cruz Y demás Puede que sí Tendré que Comprobar Joder Maldición Aquí me dice Que hay una Roca con cruz Está allí O También puede ser La sala secreta Venga Va En serio Ahí está Complete De momento Aquí por ejemplo No me No me grita No me dice Nada Esto Bien Pero no Porque no Tengo bombas Joder Que mal Que mal Espero que me salga Aquí nos indica Efectivamente Que es la sala secreta La que está ahí Pero no tengo Bombas Cuando necesito Bombas No me dan Bombas Cuando necesito Llaves Me dan Bombas Es lo que Tiene la vida La vida Tú le pides Limones En serio En serio El juego El juego Me vacila Mucho El juego El juego Me está vacilando Un poquito No sé Si se han fijado Pero el juego Me está vacilando Bastante Joder Me está vacilando El juego Mierda Este Por supuesto Lo digo en tono de broma Este juego Es la polla Es la polla Con cebolla En fin Y es lo que Tiene también La suerte Y ser manco También Porque Yo conozco Personas Bueno De conocer Conocer No Pero yo conozco Personas Que salen Adelante Teniendo Los Items Más basura Del juego Refer Referencias For Everyone En serio En serio Es que Ni una bomba En la tienda Había bombas Es la pregunta Porque En ese caso Obviamente Me las voy a comprar Y las gastaría Con los cofres Ya que Potencialmente Es lo que Es Es más Probable Que los cofres Sean quienes Me Den más Recursos Joder Es que Necesitaba La bomba Por favor Dame Bombas Bombas Por llaves No Espero Que no se vaya No se ha ido Porque no se me ha Quitado La probabilidad Por favor Angelitos Por favor Por favor Y No se vayan Joder Visión Ostras Que me bajó A 12 Por un momento En ese momento Fui feliz Espero poder Sacar Uy Ahora Tengo yo Un dilema Porque es que No tengo seguro Que me vaya Dejar la puerta Abierta En ese caso Si que debería Hacerlo En este orden Por favor No te cierres Puerta Por favor Por favor Por favor Por favor Cago en las bombas Es totalmente Mi culpa Debía haberlo Pensado Antes Pero nada Todavía quedan Varios pisos En los cuales Eso Ya ven Como el juego Me vacila Es que Esto es Para reírse Esto es Para reírse Es que Es que Me lo hace Aposta Eh Ok Me los Estoy comiendo Ya van dos veces Vamos a ver Si Te calmas Y Deja De cometer Tantos Errores Estúpidos Bueno Al final Hemos tenido Bombas De sobra Ah Que mal O sea Bien Pero mal En fin Vamos al Siguiente Suelo Siguiente Piso Llevamos 12 minutos Nos quedan Dos suelos Antes De llegar A mamá Y con ello Llegar Al boss Rush De momento Nada Me dice El lobo O el perro Puede ser Un perro No No creo Que sea Pero puede ser Por favor Esto Si Me parece Bien Y esto Pues Claro Que Venga Déjame pensar A ver No No estoy Muy seguro De cual Voy a Tomar Esto Si Que me Interesaba Un Un Arcade Esto Es lo Que más Me interesaba Vale Y ahora Esto Si que Lo prefiero Bastante Además Cuidado 20 20 moneditas Bien Vamos A continuar 13 minutos Eso Tendría Que Significar Que me Tengo Que apurar Bastante Por otro Lado El lobo No ha Sonado Aquí Lo que Quiere Decir Que No Señala Las rocas Con Cruz Eso Le baja Punto Sin duda Oh Que Bien Que Bien Joder Un poco Incomoda Esta sala A ver Que ya Me puse Tomanco De momento Lo estamos Haciendo Bien Pero es Más Por El poder Que nos Brinda Este Item Porque Si no Iríamos Casi Que Con El daño No 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 El daño No 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 Me Vengas Con Que Daño Base Ni Daño Base Iríamos Con Un daño Decente Supongo Me 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 Encantado Como Como Iba En plan Odio Mi Vida Me Voy A Matar Adiós Mundo Cruel Esto Si Que No Lo Quería Hacer Entrar Por Aquí Aún No Lucky Rack Si Rack Rack Lucky Rack Si me Interesa Esto No Me Interesa Eso Por Lo Que Si que Vamos A Venir Por Aquí Y Cinco Minutos Para El Siguiente No No Creo Que Llega Al Boss Sin duda No Creo Que Llega Más Que Nada Por El Tier Delay Porque Si Si hubiéramos Conseguido Un Tier Delay Fue Bastante Rápido El Simple Hecho De Disparar Rápidamente Y Madre Vía Madre Vía La Cricket's Head Si es Que le he Mencionado Que Me Hacía Falta Su Compañía En El Anterior Y Aquí Está Presentándose En Serio En Serio Ha Pasado Eso Todos Lo Hemos Visto Ha Sido Lo Más Absurdo De Lo Más Absurdo Y Ya Estaría Podríamos Farmear Por Ejemplo Pero Nada Me Me Gustaría Poder Comprar Algo O Hacer Algún Tipo De Business Pero Con Los Andres Demonio Lárguense Que Yo No Lo Quiero Ver No Lo Quiero Ver Wey Compañero Pero ¿Para Donde Vas? ¿En Serio? Pues Dame Algo Que Me Recupere La Vida Por Por Favor Por Por Favor Esto No Me Sirve Por Favor Por 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 No Loco Supongo Por Ahora Lo dejaremos Así Y Vamos Al Tema Y Es Gordy Y Y Ya Estaría Ya Estaría Zanjado El Tema En Serio Vaya Basura Si acaso Me Interes Ho 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 Me Pregunto Si No 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 Funciona Si Bien No Salió Nadie A saludar Por Lo que Y Burp Lo que Haría Es No Así Que Así Mismo Nos Vamos Entonces Eso Ha Estado Bien Si En Un Momento En Un Momento Por Aquí Tenemos No Y Me Señala Que Es Aquí Efectivamente Guardar Siempre Alguna Bombita Para Bueno Trato Para Los Ángeles Para Saludarles Si Que Estaría Bien Que Hubiesen Implementado Que Edmund Hubiese Implementado Una De Las Cosas Sugeridas Algunos De Los Items Creados Por El Rich Y Creo Que Lleva Su Mismo Nombre El Rich Items Mod Pack Creo Que Es Y Hay Uno Principalmente Que Es Que Creo Que Es Más Útil Y Es Uno Que Es Un Relojito Creo Que Su Spawn Es En La Tienda Que Lo Que Hace Es Disminuir 10 10 Minutos Creo Que Son 5 Del Tiempo Lo Que Te Permite Speed Runear E Incluso Te Permite Hacer Cosas Aún Más Interesantes Tomando En Cuenta El Hecho De Que Hay Retos Y Hay 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 Con respecto Al Tiempo Eh Ahí ladró Eh A qué se debe A una roca con cruz La roca con cruz La señala ladrando Puede ser Puede ser Perfectamente Eh Si Sigue Ladrando Por cierto Debimos Usar I can see Forever Pero Vue Que Ya No Voy A Observar Detenidamente Y Tú No Eres Con cruz Tú Tampoco Tú Tampoco Tú Tampoco Tú No Tú No Y No Sé Pues Pues No Sé Voy A Hacer Así Por Aquí Simplemente Por Ver Ok Y aquí Podría Poner Una Oh 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 Compañero Eso sí No era Para nada Muy Algo Muy Importante Pero Bueno Está Interesante Saber Que Que Te Te Señala Los Crawling Space Ladrando Lo Que Te Lleva A Pensar Que Por Ejemplo Con El Stunt Finder Si Tienes Esta Cosa Va Va Ser Muy 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 Bueno Esa Combinación En serio En serio La En serio Joder Ahora que Siempre Cuando tienes Monedas Es Ten por Seguro Que te va A salir Alguna De 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 Pues vale 20 Minutos Ya Una Pena Lo Del Boss Rush Pero Como Digo El Tear Delay Y Y También El Hecho De Que Consideré Que No Que No Iba A Ir Porque Si No Simplemente Podríamos Ponernos A Buscar La Sala Del Jefe E Ir Directamente Pasando 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 Y Al Final Si Que Se Podría Es Más Una Cuestión De Me Siento Preparado No Me Siento Preparado Voy No Voy En Este Caso Yo Creo Que Si Que Podríamos Haber Ido Con Los Jefes Pero Tampoco Es Que Tuviéramos Eso Como Joder Si Es Que Encima Me Ofrece Me Ofrece Todo Esto Y Yo Sin Poder Ah Esto Es Depts Uno Como Digo Quiero Quiero Los Los Ángeles Pero A Esta Altura Ya No Se Si Me Vayan A Salir Por Lo Que Es Momento Es Momento De Hacer El Cambio Debí Haberle Sacado Provecho Ahora Que Lo Pienso A Esos Corazones Pero Visto Lo Visto No Creo Creo Que Vayamos A Poder Sacar Mucho Más Provecho A La Situación Igual Si Pero No Se Ya Veremos En Principio Es La Decisión Que He Tomado Ya Veremos Después Si Me Arrepiento O No De Ser Necesario O De Que Aparezcan Más Corazones Por Ahí Lo Usaremos Claro Está Como Digo La Nariz De Goblin De Goblin Es De Mis Favoritos Sin Duda Porque Ella Sola Te Puede Ayudar No Necesitas De Un Daño Exagerado Para Que Te Sea De Utilidad Aquí Nos Señala Que Hay Una Sala Secreta O Super Secreta Cualquiera De Las Dos Posibilidades Es Válida Y Yo Me Inclinar Veamos No Está Ahí Pero La Super Secreta Entonces Será Porque Me Lo Señala En Un Lado Pero No En El Otro Lo Que Me Hace Pensar Que Estaría Aquí Efectivamente Compañero Podemos Hacer Así Por Si Acaso Saliese Un Descuento O Algo Y A Estas Alturas No Es Que Le Vayamos A Sacar Muchísimo Provecho Pero Quizá Se Den Las Condiciones Propicias Para Hacerlo Quizá Se Hubiesen Dado De Sal Bien Temperance Perfecto Vale Hay Cosas Hay Cosas Sin duda Hay Cosas De Momento Las Vamos A Dejar Por Ahí Porque No Necesito La Verdad Y Lo Otro Que Tenemos Por Aquí Es Un Arcade En Donde Bien Podría Salirnos El Negro El Niño El Demonio Pidiendo Pues Vale Como Me lo Imaginaba Nada Útil Efectivamente Por Lo Que Vamos A Entrar Lo Que Nos Queda Aquí Lo Que Podamos Más Bien Joder Esa Máquina Es De Lo Peor De Lo Peor Vamos A Venir Aquí Joder Eso Ok Cambié De Opinión Cambié De Opinión Es La Tecnología Dos Es Es Una Combinación Tremenda Joder Joder Cuatro De una sola Loco Cuatro Joder Que bien Ahora Me gustaría Conseguir Corazones Para Posibles Tratos Más adelante Principalmente Así que Te voy a Dar A ti Llavecitas No Joder Está Todo tenso Constantemente Vamos Y Supongo Podría Ser Así Y Ya No Aún Queda Esta Posibilidad Si Si Y Si Madre Mía Contra La Pared Loco Vale Eso Si Que Me Molesta Un Poco A ti No Te Vamos A Tomar No No Tendría Sentido En serio Todavía Pues Vale En ese Caso No No Es lo Más Sabio Pero Creo Que Corazones Tenemos Suficientes Para Hacer Tratos Vamos 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 Joder Bueno Ya 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 me Ha estimado Lo suficiente Ahora te Vas A la Verga Si Si Podríamos Haber Revisado El Jefe Este Nah No Nos Iba A Soltar Y Prefiero I Can See Forever Lo Otro Es Un Poco Más Dependiente De Lo Que Te Vayas A Encontrar Pero Esto Es Más Estable Tampoco Es Que No Tenga Forma De Encontrar Las Precisamente Como Vamos No Sería Difícil En Fin Asimismo Supongo Que nos Iremos A la Lucha Contra Mamá Me Parece Extraño Que hayan Salido Se hayan Abierto Los Ojos Cuando Ni Siquiera Había Caído El Pie Pero Bueno No Sé Supongo Que Quizá No Me Habré Fijado Muy Bien Tú Eres El Polaroid Que es El que Queremos En Concreto Y tú Dame Lamp Of Call No Me Des Tu Cabeza Que No Quiero Tu Cabeza Aunque Pensándolo Mejor Si Que Me Es Útil Ya Que Lo Otro Ya No Le Vamos A Poder Sacar Más Partido El que Le Hemos Sacado Así Que De cierta Forma De cierta Forma Está Bien Vamos A ver El lado Positivo Help Down No Tú No Así Ahora que Lo Recuerdo Y Si Que Me Gostaría Poder Es Que Los Trinkets Trinkets For The Wing Es Que Me Me Voy A Hacer Una Si Totalmente Mi Culpa Yo La Escuché Y No No Me Fijé Estaba Diciendo Que Me Iba A Hacer Una Build Solamente Con Trinkets Es Es decir Así Mismo Solamente Con Trinkets A ver Que A ver Que Pasa No Puedo Tomar Items Ni Nada Tomaría En ese Caso A un Personaje Con Daño Base Como Isaac Que Lo Más Estable Y Me Iré A ver Hasta Donde Podríamos Llegar Llegar Eh, ok Lo siento por eso Si se ha escuchado muy fuerte Es que como tengo Wow, que bien It's like I'm walking on the sunshine It's like I'm walking on the sunshine Y por aquí está De momento no me interesa Pero puede ser que por debajo Este un camino más directo Hacia el jefe Que si hiciera se activara dos veces Ese efecto no estaría nada mal Y llegamos a nuestro destino Por fin, joder Ya está Bien, Krampus Head Bueno, y aquel Yo iba a decir ¿Aquel tiene vida infinita o qué le pasa? Tears up Joder Ah, que gusto Así Bien Si, si, si Si que si Eh, como digo El camino más difícil Camino correcto Ley de vida Ya está Ya está Ya está Totalmente Merecido Por estar pensando en otras cosas ¿En serio? ¿En serio vas a molestarme así? Sin duda Sin duda De los mejores usos Para la cara La El activo Vaya Y aquí tenemos Yo soy error Esto Supongo que Para que se hagan más grandes Y con ello Que sea más probable Que golpeen Pero no No me gusta Visualmente no me gusta Lo de las lágrimas Porque hay lágrimas Que tienen una apariencia Cuanto menos Interesantes Como cuando tienes La corona Si tuviera quizá Un efecto Como menos de Eh Ok Claro Me abucajarro Así porque sí Porque soy tonto Y ya está Pues vale Oh Que bien Bad trip Si Déjame activarlo ¿Por qué no? En fin Ya no No sé ni de qué he estado hablando Es que yo hablo Sí Sí Decía que me gustaría más Si tuviera Un efecto Eso yo creo Que lo estaba diciendo En mi cabeza Si tuviera Algún Alguna apariencia De moneda Porque lo que parecen Son unas Placas De De plástico Unas Cosas de plástico Que sí Que esa es la apariencia En el juego Y todo Pero que a mí A mí me parece así Ya está Es mi opinión Hay que tenerlo en cuenta No en el sentido De sí cambiarlo Porque está bien Sino que A mí me parece así Y me gustaría Un efecto Quizá Como si tuvieran Los números O algo así Pero bueno Sería un cambio Interesante Ahora que lo pienso Simple Simple pero interesante Infestors Vale Y ahora venimos Por aquí Y hacemos A Chico Vamos Lil Brimstone Que Le destrozamos El útero Está asustado No sé Supongo que Será por vencer X cantidad De veces Dicho Bien Ya estamos Donde lo habíamos Dejado Cuando jugábamos Con Eden Que morimos Al principio Si no mal Recuerdo Y luego La segunda Partida Nos salió El El pulmón De monstruo Monstruos Lanks Y estamos aquí Dirigiéndonos Hacia el cofre Supongo A ver Eso sí Lo que no recuerdo Es mi vida Lo cual Me hace temer Un poco En cierto sentido Pero por otro lado Si no recuerdo mal Estaba bastante sano Por lo que eso Me tranquiliza Un poquito Cuidado Donde sale El cabroncete Este Joder No le hago Tanto daño Desde aquí Pero Bien Bien Tenemos 7 con 14 De daño O sea Ya ves No es que sea No es que sea Aquí Lo mejor Pero de momento Para lo que Vamos haciendo Nos permite avanzar Decentemente Ostras Ok No sé Ok Ahí está Y no sé Por Supongo Esto Si que lo Vería Y El lobo O yo Lo que me hace Pensar Que Ahí va a haber Supongo Que hacia arriba La sala Secreta No Entonces Es abajo No sé Que hago Estoy un poco Tonto Es que Hasta Tenemos Al bebé De Brimstone Ahora Con el recuerdo Pues bien Eh ¿Y qué era Lo que Aquí What Que extraño Hmm Tú tienes Algo Tú tienes Algo Y tú Tienes Algo No Ninguno Pues vale Pues adiós Muy buenas Y esta Píldora Era Fua Vaya Pues vaya Eh Si Nos Si Nos puede Servir La verdad Para qué decir Que no Si si Y veo Que no es Por aquí Que por el Contrario Es por arriba Hmm Y veo Que hacer Daño A los enemigos Se carga El Item Oh Eso es Lo que Hace Aquello Eso Si Que está Bien Me gustaría Ahora que lo pienso Llevarlo Recargado Quizá No debía Haberlo Gastado Mira Que lo estaba Yo pensando En plan No me gustaría En fin Ya está Ya está Si es Que Ya ves Tú El Logo No Aúlla Por lo que Así mismo Y se lo lanzaré Concretamente En la segunda fase Que es Yo diría Que la más La que tiene Más Margen De error Por Por Los Bichos Que invoca Y demás Si no Chupado El dinero es poder Sería bonito La verdad Como ven Estamos muy bien A pesar de todo Hmm Blanca Eso Eso Da posibilidad Hacer Cosas Bonitas Todos La conocemos Y si no Todos Deberíamos Conocerla Esto Si que Si Ya no Puedo bajar Más Una pena En ese sentido Y si Estaba un poco Apurado Con respecto A la vida Más o menos Ni tanto Pero Si Tango Y allá Que vamos Lo que no sé Es porque Salen Algunas Monedas Ah Por el Efecto De la No Porque Se pegan Las que no Son así También ¿Será Que hay Algún Efecto Que no Esté Yo Contando Con Él A ver En principio No Pues vale Ven Que te Conozco No tengas Miedo Ahí He notado Una que era Un poco Más Como Amarillenta No sé Que cosas Están provocando Esos Cambios De color Pero Ok A mí Mientras No Me afecte Bienvenido Será Me afecte De mala manera Obviamente Porque Me puede afectar De manera Positiva Uy Ahí Has hecho Un movimiento Extraño Que no Me ha gustado Para nada Hostia Me lo he comido Vamos Nada Por aquí Tenemos De suerte 2 Con 89 Eso no Da posibilidad A cofres Diría yo En principio Y Entonces No es por aquí Pues Que bien Que bien Oye Que bien Que divertido Todo Estaba Estaba pensando En el reto En el reto Que me había puesto Uno de ustedes Acerca del Don't Love Challenge Que era Básicamente Que Que me pusiera Una falda Y que comenzara A bailar Movimiento Naranja Pero Pero hay Un problema Y es Que Donde Consigo Una falda Así Que Probablemente Hablaré Con quien Me lo dijo A ver No sé Si se le ocurre Alguna otra cosa Que sí Que pueda Conseguir Más fácilmente Voy a revisar Aquí me está Marcando La secreta Y en su interior Esto nunca es bueno Presionarlo En este caso Ha sido beneficioso Sí Pero Eso generalmente Te puede invocar Dos Tres Super Envidia Si ya te digo yo Que no quieres Tres Super Envidia O Pelear Con Ellas Supongo Que Por quitarlo En medio Me ha gustado Como El proyectil Ese Que Explota Se ha Convertido Lo ha Reflejado Nuestro Anillo Simplemente Como Ya Ya Estaba Te Puedes Ir Pues Al final Me voy a tirar El cofre entero Para encontrar La sala Esa A ver Kiricollas Se acabó Bien O sea Bien en el sentido De que me salió Algo Mal En el sentido De lo que me salió Ustedes Si que no 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 Madre mía El bukak El bukak El ojo No Este es más peligroso Cuidado Pues vale A ver Tú Deja de estar Tirando cosas Ahí A lo loco Que me desconcentras Y tú Ven para acá I can see forever Y supongo que el combate ¿No? Ah, que todavía queda una Pues vaya Ahora sí Pues al combate Entonces Y en cualquier momento Nos hubiésemos un poquito A regenerar la vida Y ya estaría Pues vale Chicos Chicas Espero que les haya gustado Si es así Dejar un buen me gusta Dejar un comentario Pro tipo Ayudo Lo que sea Ahí abajo Compartir el vídeo Si les ha gustado Suscribirse Si no lo han hecho Dándole a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y poco más Poco más Nos vemos en la Próxima En donde jugaremos Con algún personaje Ya veremos Papel misterioso Hemos desbloqueado Ahí Y veremos Que nos saldrá En esa partida Hasta la próxima No, no, no Nos vemos En la Próxima Ya veremos Ya veremos A ver Sería con Correctamente Con Forgotten Sería una opción Tenemos a Polion Tenemos a Lilith Tenemos A Eden Otra vez A Lázaro A Azacel A Ivy Tenemos Tenemos opciones Opciones Precisamente Nos sobran Supongo Que Con Lázaro Por ejemplo Que no tengo Ninguna Y luego Jugaré con Azacel Y Ya veremos Ya veremos En fin Ya sé que nos vemos Ya sé que nos vemos